¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, espero que todos estén muy bien. El día de hoy les voy a compartir mi colección de maquillaje libre de tóxicos. O sea, no voy a hacer un recorrido por mis cajones, les voy a estar mostrando y platicando de los productos que he ido comprando a lo largo de tal vez un año o un poquito más de tiempo en el que yo decidí que quería incluir este tipo de productos en mi colección de maquillaje y en mi rutina de diario. Esto me ha permitido descubrir nuevas marcas, conocer nuevas formulaciones, nuevos ingredientes y es por eso que quiero compartir con ustedes estos productos que ahora forman parte de mi colección y me encantan. Voy a comenzar con las bases. Tengo dos bases y las dos son de la marca de Ere Pérez, una es la base de leche de avena y la otra es la base de quinoa. Estos dos productos ya tienen su reseña, ya tienen su comparación porque sé que es algo que me van a preguntar y es algo interesante de poder compartir con ustedes. La verdad es que creo que la base de maquillaje es un paso muy importante y además es lo que básicamente forma el principal resultado y efecto de tu maquillaje. Si tu base no luce bien, todo lo demás no se va a ver bien. O sea, los polvos, productos en crema, etc. Si tu base no se lleva bien con tu piel, se va a notar. Es muy importante encontrar siempre una base que se adapte a nosotros y estas dos me han funcionado perfecto. Son diferentes. La de quinoa es muy líquida y es una cobertura muy ligera. La de avena es una textura en crema y es una cobertura media modulable y me encantan, de verdad son increíbles bases. Estoy muy sorprendida con la formulación, muy sorprendida con el aspecto de mi piel cuando las utilizo. El día de hoy llevo la de avena y de verdad que me encanta cómo se ve mi piel. De correctores tengo tres y pues comienzo a platicarles del primero que compré que fue el Uncover Up. Este es un corrector muy famoso, es una textura cremosita, una presentación en tarrito. Es uno de los correctores de categoría clean más populares y es por eso uno de los que más quería probar. Pero no ha funcionado en mí de la manera que yo esperaba. Es muy ligero y me dura muy poco y no lo puedo utilizar por sí solo para un maquillaje que busque que dure 6 o 8 horas. O sea, me dura menos que eso. Y me llevó a buscar un nuevo producto y fue como llegué al Power Play de Cover FX. Este es una textura más coherente, es ligero pero la verdad es que hace un excelente trabajo y me ha gustado muchísimo. Lo malo es que yo lo compré en un tono muy claro porque lo pedí a través de una página de reventa, entonces no lo vi en tienda. Pero aún así lo utilizo y me gusta bastante. Hace un buen trabajo y se mantiene muy suavecito durante todo el día. Es el corrector que llevo el día de hoy y me funciona perfecto. También utilicé este. El de RMS Beauty lo utilizo de base para corregir imperfecciones. No es propiamente un producto para eso, pero le quiero dar uso porque son productos bastante costosos. Tengo también el corrector de Arnica de la marca de E.Pérez. Este producto no recuerdo si ya lo puse a prueba aquí con ustedes, creo que no. Y sí me gustó. Es una textura mate, lo cual puede no funcionar para todos los tipos de piel. La mayoría de las personas tienen muy reseca esta zona y yo me di cuenta que si hidratas propiamente el área de la ojera funciona muy bien. Y me sorprendió, la verdad. Se mantuvo todo el día en su lugar. El día que lo probé no me puse ni siquiera un precorrector y para mí hizo un buen trabajo. Entonces aún lo continuo probando. Quiero seguir utilizándolo para poder grabar la reseña y compartírselas. Estos son los polvos sueltos, polvos con un poquito, un ligero tinte de color de la marca de RMS Beauty. Se llaman Tinted Unpowder. Me parece que sí. Sí, es que siempre confundo con el Uncover Up. Estos polvos me han sorprendido, enamorado, obsesionado. Es casi como con la base, o sea, es un amor total. Y son productos que utilizo de diario. Estos polvos me funcionan para sellar el área de la ojera, para sellar todo mi maquillaje. Me dura... La piel se mantiene mate por largas horas, pero al mismo tiempo no es un mate acartonado ni apagado. O sea, se controla el brillo, pero la piel se ve luminosa. No sé, la verdad es que no sé cómo le hacen, pero estos polvos son fantásticos. Me han funcionado perfecto y me gusta que los puedo utilizar en todo mi rostro. De bronceadores tengo tres. Y la verdad es que mi favorito es el de Verminettles. Es el que tiene menos tiempo conmigo, pero me encantó y me sorprendió tanto la textura. Estos se llaman Bounce and Blur. Y tienen una textura tipo crema, tipo polvo. Es muy difícil de definir. Los que hayan probado la fórmula me van a entender. Es preciosa esta fórmula. Me encanta, me fascina la textura, me fascina la manera en que se trabajan todo. El color es muy bonito. De la mayoría de los productos que les voy a platicar ahorita, ya tengo una reseña. Entonces voy a dejar esos videos también enlazados por si quieren conocer un poquito más del producto, swatches y demás. Porque esto es como una vista general. Y es un poco difícil querer compartirles swatches y acercamientos de todos los productos. Porque eso haría el video muy, muy extenso. Aquí tengo también los bronceadores en dúo de la marca de Ere Pérez. Este también está padrísimo. Son los bronceadores de arroz en el tono Tulum. También me sorprendió muchísimo. Mi tono favorito es este, pero siempre mezclo ambos tonos. Y me gusta la fórmula, me gusta cómo se trabaja, me gusta la textura, me gusta la duración. Son muy, muy buenos polvos bronceadores también. Y estas gotitas bronceadoras que se llaman The Bronzy son de la marca de Drunk Elephant. No he estado muy segura si ponerlo en maquillaje porque la marca no hace maquillaje, es más, es skin care. Pero este producto lo puedes mezclar con todo y darle un look bronceado a tu piel. Y para mí esto es wow. O sea, yo lo utilizo más en mi piel en temporada de verano porque en invierno, no sé. Es que aparte tiene como un efecto doradito que le da color a la piel que para mí se ve mejor en esta temporada. Tal vez por lo que utiliza uno de ropa, por el maquillaje que cambia un poquito. Pero son unas gotas increíbles y bien poquito hace una gran diferencia. Nunca lo he probado en mi cuerpo, pero siento que también puede funcionar si se lo pones a la crema. No lo sé, lo voy a probar. De blush tengo cuatro. Los blushes son mi categoría favorita. Tengo dos en crema y dos en polvo. La marca de Honest Beauty es una línea de maquillaje que quiero probar absolutamente todo. Este es el Cream Cheek Blush en el tono Peony Pink. Una textura hermosa de larga duración. Un color precioso. Tengo también un bálsamo de zanahoria de E. Pérez en el tono Harmony. Este color igual. Estoy obsesionada. Es súper bonito en textura. Súper bonito en acabado. Y en tono, duración y todo. Me parece increíble. Este es igual que el bronceador que les mostré. O sea, son de la misma línea. Bounce and Blur. Pero este es el tono Coral Cloud. Está... no sabe. Es que es una textura tan ligera, tan suave, que parece que no pones nada. O sea, tú lo ves de lejos y ves el color. Acercas la cámara y se ve como que... ¡Wow! O sea, parece un color de su piel. Es una textura muy, muy buena. Una fórmula excelente y de una duración también muy larga. Es el blush en el tono Durazno de la marca de Amparo López. Es un color muy bonito y también tiene un efecto satinado. Esta marca, los empaques, como pueden ver, súper elegantes. Son de bambú, reutilizables. Tú puedes terminar el polvo, quitarlo y comprar solamente el repuesto. Viene con un espejo. Esta marca me parece muy interesante. Quiero probar más cosas. Tienen iluminadores, tienen sombras, delineadores, base de maquillaje. Es una línea de cosmética completa y es mexicana. Está muy padre eso. Tengo iluminadores, por supuesto. Esto no puede faltar jamás. Tres. Porque los iluminadores también son como que mi talón. Tengo las cuotitas de la marca de Cover FX, que son muy bonitas y muy buenas. No las utilizo tanto, pero siento que lo que me detiene utilizar mucho este producto es el empaque. Que es un poco complicado. Se llena de producto el arito dosificador y eso como que, ¡ay no! Ensucio todo, tira morusitas y no me encanta. El de Ere Pérez, el Vanilla Highlighter. Bueno, ¿qué les puedo decir yo de este iluminador? Que no sepan ya. Lo amo. Me encanta. Es un producto perfecto, hermoso. Una luz que se construye. No saben lo bonito que luce. Y tienen otro tono y yo quiero el otro porque es dorado. Y siento que en esta temporada se va a ver brutal. El Magic Illuminizer. Este es otro producto muy, 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 muy popular de la marca de RMS Beauty. Es, ven, ¿ya pueden ver ahí el hoyo? Claro, me encanta. De estos iluminadores que trabaja sobre la piel y la luz se funde y se ve tan bonito todo. O sea, como el que tengo yo ahorita aquí. Soy fan, de verdad, de la textura de estos iluminadores. De sombras. Dos paletas y una sombra en crema de la marca de RMS Beauty. Como pueden ver, esta marca es bastante popular y yo tengo cuatro cosas. Y solo una es la que me tiene como que, mmm, las demás me encantan y me fascinan. Sobre todo esta sombra en el tono solar. Me parece que es una sombra increíble. No tienen la misma duración, ni la misma fijación, ni la misma textura que sombras en crema de marcas que no son clean. Porque esas te las ponen si se fijan y no se mueven con nada. Estas sí se mueven un poquito. A mí no me causa ningún conflicto. Soy consciente de que es una formulación diferente y que no puedo esperar el producto indeleble que no se me va a caer en todo el momento. A mí no me molesta que se me hagan poquitos pliegues. No me molesta tener que difuminar un poquito. Pero sí dura. O sea, sí se mantiene. Sí es un color impresionantemente hermoso. Y no saben. O sea, yo amo. De verdad, quiero más tonos de esa línea y tienen sombras y tienen muchos productos y yo quiero probar de verdad todo. Esta es la paleta Gorgeous de E.R. Pérez. Son seis colores. Misma obsesión, mismo amor. Estas sombras me encantaron. Había escuchado cosas de ellas, nada buenas. Y me sorprendió que fue así como que... O será que yo ya iba como mentalizada y que... Pues ya dijeron que está muy fea, pero yo la veo tan bonita. Espero que me funcione y me encanta. Claro que, al igual que como la sombra en crema, las sombras en polvo van a tener un poquito menor pigmentación y menor intensidad. Pero se trabajan bien, se pueden construir, duran todo el día. Yo no tengo ningún problema. Esta paleta de la marca Eater Beauty. Ay, ya no me acuerdo cómo se pronuncia. La paleta se llama Summer Solstice. Vean qué bonitos colores. Esta paleta igual es súper buena. Me encanta. Los colores, la forma que puedo trabajar los productos, la manera en que se difuminan, los sedosas y cremosas que son en textura. Estas sombras son muy, muy, muy buenas. Y pasamos a labiales. No tengo muchísimos labiales, pero los que tengo me dan un poquito de variedad. Tengo una fórmula líquida en acabado mate de Bare Minerals. Esta fórmula me sorprendió muchísimo. La textura es muy buena, no reseca los labios, la pigmentación es genial y creo que lo que más me gusta es el color. Se llama Scandal. Y son esos tonos que desde que te los pones te enamoran. A mí esta fórmula me gustó muchísimo. Me gusta mucho más que otras fórmulas que he probado de marcas. Así lo voy a dejar. Es que de verdad, te sorprendes cuando pruebas un producto de línea clean. A veces tienes la idea de que, ay, todo es natural, todo es orgánico, no va a durar. No, te sorprendes. Tengo en barra uno de la marca de Cosas. Este es el tono Rose Water, que es el que llevo el día de hoy. Es un tono hermoso. La duración me gusta. Es un labial como un poquito más en tipo bálsamo. No tiene una pigmentación tan fuerte, pero a mí me gusta. Y este de la marca de Bite Beauty, que se llama Honeycomb. Este tendría que ser sí o sí mi labial en barra nude favorito. Además me encantan los aromas. Los labiales de esta marca se hacen con frutas y con un montón de ingredientes súper buenos. Aceites para mantenerlos hidratados. Esta línea tiene muchísimos años. Y yo no sabía que era clean hasta el año pasado, que estuve un poco más en esta onda e investigando. Y son labiales increíbles. Ellos también tienen una selección de productos de labios muy amplia y todos los colores muy bonitos. He tenido muchos labiales de la marca, pero este es el que sigo conservando porque es de la línea más nueva. Porque reformularon muchos de sus productos. Y por último, otro de lo que yo creí que más tiempo y trabajo me iba a costar encontrar la máscara de pestañas. Esta es la de aguacate a prueba de agua. Bueno, este es mi tercer envase. La utilizo todos los días. Me encanta, me fascina y desde que la descubrí no la puedo soltar. Me gusta la duración. Me gusta la apariencia de mis pestañas. Larguitas, negras, voluminosas. No muy, muy voluminosas, pero sí que les da un mayor aspecto intenso de lo que normalmente tendrían mis pestañas en lo personal. Porque son muy pequeñitas y como así. Y inexistentes si no me pongo máscara de pestañas. Entonces, para mí, esto hace un gran cambio. Y chicos, estos son todos los productos que tengo. Esta es mi colección de maquillaje sin tóxicos. Esta es una sección que a mí me gusta muchísimo. En la cual tengo varios videos ya. La lista de reproducción se las voy a dejar abajo. Para que puedan ver y conocer más de este tema. Aquí he platicado ya formulaciones, productos, reseñas, maquillajes. Muchas cosas y mucha información. Que estoy segura que les va a llamar la atención. Si se están preguntando, ok, me gusta tu colección, pero ¿qué es eso sin tóxicos? ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el beneficio? Ahí van a encontrar toda la información. Les mando muchísimos besos. No olviden suscribirse y yo los veo en un próximo video. Bye.